Y al final del recital se darán cuenta que hemos dejado a una isla en el camino. Tal vez sea porque no queríamos dejar de hacer esta noche, estrenar, digamos, la Isa del Uno. También llamada Isa Suelta, Isa del Palo, Isa en Sol o incluso Isa de Juan Quintero, porque realmente fue este solista quien la dio a conocer en la isla de Lanzarote. También decirles que esta isla del Uno está perfectamente ligada al nombre y apellido de un paisano nuestro, José María Gil, que allá la montó también en la agrupación Ajei. Por último decirles que en Lanzarote tienen por costumbre poner a cada tema un nombre que tiene que ver con la tonalidad o tal vez con algo peculiar que sucede en la canción. El hecho de que esta canción, esta isla, se llame del Uno es porque es una isla en sol y al poner la tonalidad sol en la guitarra, pues los dedos simulan un Uno. Y ese es el motivo por el que la Isa del Uno se llama así. Para todos, la Isa del Uno. ¡Suscríbete al canal! La tierra para ser buena tiene que ser. La tierra para ser buena tiene que ser. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!